Pero la idea es que ustedes vean cómo se hace. Se supone que se cortan de raíz. Los fijuelos que nacen junto a la planta madre. Y ahora miren la preparación con el machete corto. Vamos a ver por qué y para qué. Eso es lo que ellos llaman el cacheteo. O sea la preparación del fijuelo. Vamos a verlo una vez más. Esto es para trasplantarlo. Esto es lo que se trasplanta. ¿Por qué se hizo esto? ¿Por qué? Miren hay un detalle muy importante. Hay que cortar las puntas de las pencas superiores. Y cortar las pencas inferiores. Para reducir el volumen de carga. Porque estamos hablando de que esto se va a cargar por toneladas. Entonces el cortar las pencas de la parte inferior. Y las puntas de las superiores. Reduce peso y volumen de carga. Ese es el motivo principal. Y la raíz. La raíz se corta. Porque si se planta con todo en raíz. Es posible que no sobreviva. Se seca la planta. Se le corta la raíz. Y la sobrevivencia del fijuelo así como estos. Puede ser hasta de dos y tres meses fuera de la tierra. Pasado ese tiempo hay que plantarlo. Normalmente la plantación del fijuelo se hace en este tiempo precisamente. Antes de que empiece a llover. Ya cuando se declara el temporal de lluvias ya no se siembra en tierra húmeda. En tierra muy lodosa pues no. Es más difícil. O sea hay que plantar en tierra seca. Lo que puede pasar es que el vivero que se saca y no se puede plantar porque está lloviendo. Se puede mantener en un vivero. Y ahí en los viveros si se riega. Pero ya una vez plantado en el campo no. Una vez plantado en el campo únicamente el agua de lluvia se amaciza en el terreno. Y con las primeras lluvias otra raíz le brotará. Así que recuerden que les mencionaba no se planta la semilla. Lo que se planta es el retoño o el huelo. Hay una herramienta que se llama talache. Que es una especie de pico que sirve para hacer los hoyos en la tierra. La falta del talache nos va a enseñar con el barretón mismo. O sea si hace simplemente un hoyo. Se mete la planta. Y luego ya con el talache. Así de encima. Y se apisona la tierra con los pies. Desde luego que con el talache les decía. Pues ya se puede dar mayor profundidad al hoyo. Porque es una herramienta apropiada para eso. Y cuando se van a plantar los higuelos. Pues ya desde un día antes tienen el terreno preparado. Y ya incluso tienen los higuelos acomodados. Se traza una línea recta con una soga. Con cal. Para seguir la línea recta. Si se fijan están derechitas las plantas. No se haya un orden. Y a plantar los más que pueda. Porque les pagan a destajo. Entre más planta y más gana. Bueno. Ahora vamos a ver el barbeo que se hace con el machete largo. Que consiste recuerden en cortar las puntas de las pencas. Para evitar las plagas. Y para facilitar la quina. Recuerden que la penca tiene unas espinas muy agudas. Miren esto cuando se corta. Pues se queda en la tierra. Así se seca. Esto ya se integra como un orgánico. Este es el canalito que se forma. Donde se pueden anidar las plagas. Bueno. Ahora vamos a ver el uso de la coa. Lo que es la gima. En este momento Ismael es el gimador. Es el palomo. Es el palomo. Es el palomo. No creo. No creo. Señor. Una pregunta. ¿Ya están de encima de la tierra o ya están sacadas? No. Así están las flores de la tierra. De ahí brota la penca. ¿Pero está muy encima? Sí. Cuando muchos son 20 centímetros. Entonces están enterrados. Sí. Y cuando siembre el hijito. ¿A qué profundidad lo siembra? Siembra este. Por encima. Bien encima. Si lo entierra uno más. Se echa a perder la planta. Está casi a flor de tierra. Además que tape como el tallito. Sí. Pues ahí está la gima. Y miren. Les voy a decir una cosa. Él lo hizo despacio para que vieron. Sí. Pero suelo hacerlo mucho más rápido. Ah, sí. Porque les pagan por tonelada. Entonces entre más saque, pues más ganan. ¿Cuánto peso no hagan? Ya así como 50 kilos. Su peso promedio es entre 50 y 60 kilos. Puede pesar más o puede pesar menos. Y se necesitan 6 kilos para elaborar un litro. ¿A cómo les pagan la tonelada? ¿Perdón? ¿A cómo les pagan la tonelada? La tonelada se las pagan. No les gusta decir, pero te lo voy a decir. Hay dos preguntas que no le gustan a ningún mexicano. ¿Cuánto ganas? ¿Cuántos años tienes? Así. Pero ganan entre 120 y 150 pesos por tonelada. Pero no le preguntes a nadie eso. Porque a nadie le gusta decir. Una de dos. O les molesta por el simple hecho de la pregunta. O creen que eres inspector de viación. Eso. ¿Más fácil es eso? Bueno, pues esa es la gima. Y cuidado con la coa. Porque filosa como qué. Como le iba a decir. Miren, vamos a pedirle a Ismael que clave la coa aquí. Sin moverla, ¿eh? Porque fue ese que lo filoso de la hoja. Se toman la foto. Y le dicen a sus amigos que ustedes fueron. Muchas gracias a Ismael. Gracias. Por su demostración. Gracias.